Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Losequinos.com, una tienda de venta de Juan y Paisal. En esta oportunidad estamos mostrando un caballo oscuro, que tiene entre 9 y 10 años de edad y una alzada de 1,60m. Un caballo muy manso, un caballo que se puede tocar las manos, las patas. Es un animal que se recomienda para gente joven, para gente grande. Es un caballo entrepesado de un físico imponente y una mansedumbre total. Lo único que tiene como detalle es un poquito ahí unos pelitos blancos en la cincha, de los dos lados. Es un animal que queda bien renegrido en el invierno, muy manso. Un animal que conoce manta, que conoce ración, que sube al trailer sin ningún tipo de problema, no tiene ninguna cicatriz, ninguna vejiga, ni nada que tengamos que remarcar. Vamos a mostrar un poquito los dientes. Un animal que está sano de lengua, no tiene ninguna marca, no tiene ninguna marca. Ahí está, colmillito. Ahí se vio de 10. Muy dócil el oscuro. Un animal que lo recomendamos para paseo, para cabalgatas, para desfiles, para un emprendado. Estos colores lucen muchísimo. Muy dócil. Un animal bien parejo. Una docilidad impresionante de abajo, para las manos, las patas. ¿Está desmarlado? No, no. Un animal no está desmarlado. Ahí me dice el dueño. Está cortado el marlo, pero está... No, está bien. Mostramos. No está desmarlado. Bueno, ahora lo vamos a filmar ensillándolo y después mostrándolo con las distintas marchas. Un animal que conoce el aso. Aconsejamos que las hinchas la templen un poquito al principio cuando está medio dejado y después ya de moverlo un poquito sí se aprieta bien, no hay ningún problema. Pero bueno, al principio para que no salga molesto ni nada, lo vamos templando de a poquito y después si está dejado, si está con uso es un animal que no tiene ningún drama. Ahora lo vamos a mostrar un poquito con el tranco, con el trote y el galope. Le vamos a hacer una atropellada y lo vamos a frenar, a subir y a bajar del trailer, a rebolearle lazo, mostrando que es un ejemplar bien completo. Un animal que tiene una edad justa para poder disfrutarlo. Un caballo que ya está hecho. 9 años de edad y unos 60 de alzada. Un caballo que le entran algunos kilos más porque tiene una cruza de entrepesado y mucha docilidad. Bueno, ahí le vamos a poner la cabezada. No tiene ningún problema para la embocadura. Ah, ¿sabés qué nos mostramos? El frenito con el que lo usamos. Así. Ahí está. El frenito que no tiene puente. Es un frenito recto. Perfecto. Ahí está. Un animal que es un mancito para montarlo. Bueno. Ahí lo vamos a mostrar. Recién lo encilló, ya lo sacamos al galopito. No tiene ningún problema a lo oscuro. El único detalle que tenemos que decir es que al momento de encillarlo, si está un poquito dejado, solamente templar un poquito la cincha, moverlo y después ya apretar, que no tiene ningún drama para montarlo, para sacarlo fuerte de entrada, ya después no tiene ningún drama. Caballo que anda muy bien con los cambios de mano y de patas. Hermoso el entrepesado. El animal que le entran algunos kilos más. Pero que tiene mucho oficio. Se mueve muy bien por el físico que tiene. Sujeto y un animal que recula. Para una persona grande, para un chico que tenga un poquito de manejo, para poder disfrutarlo en alguna cabalgata, en algún paseo, o para un buen emprendado, que estos colores lucen muchísimo. Un animal elegante. Un retroceso bueno. Ancas partidas. Ahí tiene un cambio de mano muy bueno. Es ágil por el físico. Hacerle una atropelladita más y ahí ya estaríamos. Muy lindo el oscuroche. Ahora lo vamos a mostrar con el lazo. Fíjense que se lo usa y se lo frena y se queda tranquilo, manso. Es un animal dócil. Ahí se le enroscó un poco con la espada. Que no tiene ningún problema. Queremos mostrar eso también. Un caballo que, aparte de tener la mansedumbre que tiene, es funcional. Para poder usarlo con la hacienda, en los corrales o a campo abierto. Ahí se le enríe el lazo en las patas. Para llevar algo a la cincha, a la sidera, no tiene ningún problema el oscuro. Ahí lo vamos a mostrar. Con algo prendido el lazo. Ahí está bien, Juli. Muy bueno el caballo. Muy bueno. Ahí estamos filmando. Que el animal conoce manta. Muchísima mansedumbre el oscuro. Un animal que come ración. Tiene un pelo hermoso por estar en invierno. Ahora vamos con el oscuro. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.